¡Vengo a hacerle coño homenaje a Trujillo! Exactamente, de Salinas me gusta un machacino. La ira de este grupo de dominicanos no se hizo esperar e impretó a los haitianos que realizarían el homenaje a de Salinas, el primer gobernante haitiano. Los organizadores del acto a de Salinas y Mawaz tuvieron que abandonar el campus rápidamente bajo una lluvia de improperios en su contra. El pueblo entiende que era un abuso hacerle un homenaje a de Salinas. Un héroe haitiano, pero que mató a más de 300 dominicanos en moca. Y desvoltó a más de 200 niños a Santiago, así que no puede permitírselo. Los dominicanos tienen moral para no permitir que se haga aquí un homenaje a de Salinas. Yasmir Rodríguez, Noticias del Entro. Yasmir Rodríguez, Noticias del Entro.